Olores fétidos y un mal aspecto es lo que generan dos fugas de aguas negras en la calle El Morro y calle Guayquiquí del fraccionamiento Condesa desde hace más de un mes. Una zona con giro turístico que luce descuidada en servicios básicos. Vienen los destapan y se vuelven a tapar otra vez de nuevo. ¿Y ustedes constantemente hacen el reporte a la Capruma? Claro que sí, se reporta seguido que se tapa, tardan como ocho días en venir a solucionar el problema. Y pues huele bastante mal, hay un restaurante arriba y pues llega el olor bastante fuerte. Las aguas pestilentes llegan hasta la avenida Costera Miguel Alemán y el afluente llega hasta la Glorieta de la Diana. La alcantarilla con derrame de aguas negras incluso se encuentra frente a las oficinas del órgano de control interno municipal sin que el ayuntamiento de Acapulco repare el desperfecto. Aunado a ello, en la calle El Morro, justo a unos 20 metros de la fuga de aguas residuales, se encuentra una alcantarilla sin tapa, situación que ya ha generado accidentes y avería en las unidades que pasan por esa zona. Se ponchan varios carros y se le ponen señales y nada, nadie ha venido a arreglarla. ¿Ya se reportó a la Capama? Pues ya, ya nomás vienen y le toman fotos los de Capama. ¿Nada más y no solucionan? Ajá, no, no solucionan nada. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. ¡Suscríbete al canal!